Y este sábado 22 de julio en el estadio Mario Camposeco se llevó a cabo el partido de presentación del equipo de Xelajú Mario Camposeco para la presente temporada Un partido benéfico para Hogar Prometido, pues todos los fondos que se recaudaron en esta oportunidad fueron directamente para lo que es Hogar Prometido Y bueno, ojalá y todo pues le vaya muy bien a los que son los partícipes ahí principales para la niñez acá en Quetzaltenán Un equipo del Deportivo Reu que se prepara para arrancar lo que es el torneo de la Primera División Luis Rodas, Adriana Pelanís, el caso del jugador Miguel Escobar y algunos jugadores que han tenido posibilidades en cuanto a estar en Liga Mayor César Morales, Cristian Guzmán, el colombiano que debutó en este partido de presentación, Héctor Moreira, Brailin de León, Brandon de León El caso de José Rosales, el guardameta José Carlos García, Edgar Macal, José Hidalgo y el colombiano ahí que tuvo participación directamente en el once inicial El caso de William Zapata del técnico del equipo de Xelajú Mario Camposeco, el caso de Ronald Lavala Gómez Iniciaba el partido, regular cantidad de aficionados al Mario Camposeco y en apenas cinco minutos de haber iniciado el partido Bueno, se le ha tomado la manija del encuentro con una llegada con posibilidades Luego al 10 viene esta jugada donde se la inventa el colombiano William Zapata al minuto 10 para dar la apertura en el marcador En saque de banda acá por el sector de la izquierda, deja la defensa que se ve ahí bastante comprometida también Y pues era así como se abría la cuenta en el marcador Luego pues algunas jugadas que se daban por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco Que tuvo el dominio en el primer tiempo del encuentro, un equipo del Deportivo Reú con muy pocas posibilidades Realmente en cuanto a lo que fue el accionar en este encuentro de presentación para el equipo de Xelajú Mario Camposeco Acá en Quetzaltenango, algunas jugadas también hay de peligro ahí en cuanto a lo que era la fricción que había entre jugadores Tanto del Deportivo Reú como del equipo de Xelajú Mario Camposeco Que se alista para arrancar la actividad del próximo fin de semana visitando al conjunto de Municipal Acá una fuerte falta de José Rosales y el árbitro central pues iba a decretar la tarjeta de amonestación Esta fue la más clara en el primer tiempo del equipo de Juventud Retalteca Bien ahí por parte del guardameta José Carlos García para evitar lo que era el empate en el encuentro Y de esta jugada pues van a ser al 42 una jugada de táctica fija en balón parado Para que Héctor Moreira ponga las cosas 2 a 0 en favor del equipo de Xelajú Mario Camposeco Así iba a finalizar el primer tiempo una buena definición por parte del jugador Moreira Ahí para lo que es el 2 a 0 en el partido ya será como lo festejaba Y tenemos la reiteración acá de esta jugada interesante con disparo que se va ahí directo a la portería No va potente pero tiene colocación y sorprende al guardameta que no puede evitar ahí la anotación en su portería Y así finalizaría el primer tiempo y en el segundo de este partido Xela que continuaba con el acecho, el dominio, las posibilidades Y bueno los ataques que tenía por parte de los costados de forma vertical por el centro Acá rechazaba el guardameta del conjunto del Deportivo Reu Jugadas en triangulación, disparos de media distancia Acá la posibilidad para Jorge Ortiz Y en esta jugada pues viene el descuento en el marcador para el conjunto del Deportivo Reu Al minuto 57 se queda la saga del equipo de Xelajú Mario Camposeco Y viene Adrián Apelaniz ahí que es un cazador dentro del área Lo ha demostrado con muchos equipos del fútbol guatemalteco Ahora pues lo hace con el equipo del Deportivo Reu y ponía el descuento en el marcador Ahí mucha displicencia por parte de la defensa del equipo de Xelajú Mario Camposeco Y era el descuento pero de ahí en adelante Xela iba a tener más posibilidades en el partido Estos disparos de media distancia Muy poco se ve acá en el fútbol guatemalteco los disparos de media distancia Xela que pues no concretaba las posibilidades Tenía más en el encuentro Acá Cristian Guzmán que la vuela hacia arriba Y las jugadas que mantenía el equipo de Xelajú Mario Camposeco En cuanto a lo que era el ataque Mario Castellanos Que ingresó en el segundo tiempo Pues viene acá con esta descolgada por el sector de la banda izquierda Y al final es autogol a través de Alan López al minuto 70 Pero interesante la jugada de Mario El Toro Castellanos Por el sector de la banda de la izquierda Pues vemos aquí como se arma la misma De pivot sirve ahí el jugador Jorge Ortiz Para lo que era la llegada de Mario Castellanos Que recién había ingresado al partido Y acá se conseguía lo que era entonces el 3 a 1 en el marcador Iba a ser más el equipo de Xelajú en este segundo tiempo El deportivo Reuca intentó pues de varias formas El poder llegar a la portería defendida por el guardameta José Carlos García Y acá luego de este despeje se viene la jugada Y en la entradita del área pues se la inventa acá Mario Castellanos se vean ahí potente disparo con colocación Nada que hacer para el guardameta Y era entonces así como Xela pues se consolidaba en este partido de presentación Pues que al final iba a tener el beneficio para ahogar prometido Un partido benéfico que al final pues tuvo la posibilidad y para que los aficionados asistieran al estadio Y pudieran observar este partido de presentación del equipo de Xelajú Mario Camposeco Más del encuentro, más jugadas, esto ocurría al 75 y un minuto más tarde Descolgada por la misma banda del sector de la izquierda a través de José Hidalgo Centro con precisión y bien en la llegada acá Mario el Toro Castellanos para convertir ya esto pues con tintes de goleada 5 a 1 en el marcador Pero llega precisamente a la llegada y muy bien acá José Hidalgo que gana el espacio Tiene todo el tiempo para poder hacer el centro Y bien ahí Mario Castellanos para poner el doblete en el partido Y el 5 a 1 en el marcador Con el cual pues sirve un partido de preparación para el equipo de Xelajú Mario Camposeco Que pues se prepara directamente para lo que es el inicio y el arranque del torneo del fútbol guatemalteco El próximo 30 de julio, el domingo Visitando al conjunto de Municipal en el inicio del torneo Un deportivo reu que tuvo posibilidades Quiso llegar más a la portería defendida del guardameta José Carlos García Que acá es sorprendido por parte del jugador Selvingud Y él al 88 para pues acortar la distancia ahí en el marcador Y era así al final como se iba a dar entonces este resultado Partido de presentación del equipo de Xelajú Mario Camposeco Pues previo a lo que es el arranque del torneo nacional Este sábado en las instalaciones del estadio Mario Camposeco Y así fue al final la historia en este partido Donde el equipo de Xelajú en su presentación oficial Termina ganándole al conjunto del Deportivo Reu Que también verá actividad ya el próximo fin de semana En el arranque de lo que es el torneo En la primera división del fútbol guatemalteco Así fue entonces como se dio este encuentro de preparación Encuentro de ambos equipos que tienen ahí el fogeo respectivo Previo a lo que es el arranque del torneo En sus diferentes ligas del fútbol guatemalteco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!